muy buenas a todos qué tal cómo estamos y bien estamos de vuelta una más un vídeo con el ser francos 4 y nada vamos a seguir vamos a continuar la campaña estamos a 12 de noviembre a ver la hoja 12 de noviembre el coño esto está mal dice aquí 24 21 de octubre así es todo qué coño así ahora se arregló en fin estamos a 12 de noviembre del 1936 y bueno vamos a decir antes de bueno antes de seguir voy a hacer una cosa una pequeña cosa a por esto yo creo que esto no había mostrado antes de la o sea bueno no me acuerdo ya bueno si es todo es la agencia de la dirección de espías y yo creo que lo habíamos pero por aquí atrás tenemos esto es lo que tenemos el que parece que esto luego como lo han actualizado el mod parece que cambiar dentro del juego las opciones de dificultad yo creo que antes no se podía en fin lo que quiero hacer lo que quiero hacer es activar no sé si aumentó un poco la dificultad bueno este ya está bien como voy a componer aquí voy a activar voy a componer aquí voy a activar no está la no quería una cosa una acción que es muy y a ver dónde está aquí esto creo que será todos los todos los países que están en guerra con un jugador podría recibir divisiones gratis y equipamiento cuando ellos están perdiendo los refuerzos también ok podrían vamos a que voy creo que voy a activar esto pero para hacer para que sea aún más difícil vamos a que para que sea mucho más difícil que esto yo antes no lo había activado por eso pero quizá quizá me arrepiente de hacerlo pero en fin lo voy a hacer y vamos a darle para allá vamos a continuar y ahí estamos vamos a ver pues vamos a ver la cuestión seguimos aquí como digo estamos a 12 de noviembre vamos la guerra va bien va marchando muy bien la guerra estamos nos están atacando en valencia por cierto la próxima después de terminar de investigar este enfoque voy a ponerme a ahorrar poder político porque lo voy a necesitar genial genial los alemanes están los alemanes están atacando aquí vamos a darle un cable bien muy bien y aquí uh si esto ya lo podemos enviar yo creo que veo que están recuperados del todo genial coño coño que coño está pasando aquí muévete ahí bien mira genial y en los los barcos para ver si podemos pues ehh voltear esta situación que me están a ganar maldición y por aquí eso es han llegado refuerzos aquí vamos a atacar con esto por acá muy bien ehh mmmm aquí no puedo atacar porque veo que aquí hay un militado cobiético o sea solamente vamos a mantener esa posición defensiva en esta zona aquí veo que los alemanes están atacando con una un blindado y creo que lo voy a apoyar con esta oportunidad a ver si logramos hacernos mejor la victoria y si conquistamos esta provincia de aquí estaremos mucho más cerca de Madrid y yo creo que lo podemos conseguir muy bien muy bien ok hemos ganado la la batalla aquí vamos a dar una provincia y aquí un yu yu que tenemos bueno me la voy a jugar batalla naval decisiva va a ser esta maldición vamos a ver que pasa y aquí todavía tengo también bombarderos pares aquí pero por qué vamos a ponerle a esto bien aquí hemos mantenido bueno conquistado esta parte y voy a tratar de mantener esto eh controlado yo ok se han ha llegado los submarinos están aquí ahí están son cuatro lo que no han llegado aquí son los aviones mis bombarderos navales bueno parece que eh ambos estamos efectuando bombardeo costero en Málaga tanto eh la flota como la batalla de Málaga sigue maldita sea no sé cuánto tiempo lleva esa batalla en Málaga pero vamos a ver la cantidad de bajas absurdas abrumadoras que sale esa batalla en Valencia esta batalla sí que la la habíamos ganado yo creo que esta batalla también tiene mucho tiempo esta también hay que tratar de ganarla vamos a ver vamos a ver si si seguro que se puede creo que se deberíamos deberíamos de ganar uy maldita sea bueno no ha caído el el alcalá alcalá bueno alcalá bueno un destructor ha caído también de ellos del bando de enemigo ha caído el corcel Luis Ríos otro destructor maldición pero por qué por qué no están los aviones bombarderos navales aquí coño ok esto es urgente todo el mundo tenemos que necesito apoyo aéreo pero urgente vamos bueno le he destruido el el churruca otro destructor han llegado unos aviones tenían aviones que han llegado aquí de Andalucía han llegado desde Andalucía estos aviones espero que lleguen maldición me han hundido me han hundido otro otro destructor me han hundido tenemos a este al submarino Alcedo no al submarino el destructor Alcedo presidiendo a Lepanto bien estoy perdiendo yo la batalla de momento puede ser mierda llegan refuerzos de ellos por lo visto que está pasando aquí voy a perder la batalla bueno vamos a ver si les ganó esta batalla naval voy a tener la superioridad naval oh mierda me han hundido el libertad esto está muy malo me han hundido 5 barcos y yo le he hundido solo esto a ellos bueno espero que los aviones me salen vale si no un monstruo va a ser un catar me va a hundir a este también otro destructor que se va a pique maldita Miguel de Cervantes tengo solo 7 buques aquí ahora y está todo el resto todo lo que me queda de flote está ahí uy me están haciendo una ofensiva por aquí refuerzos maldita pero muévete muévete muy rápido ok pues estamos está muy la situación está precaria pero si les es que tienen que tienen el maldito canarias es que canarias y los aviones que están no sirven una mierda no pegan nada estoy vergüenza voy a voy a perder la batalla esto se está retirando esto se está retirando pero que mierda pues nada y así es como se fue a pique la flota la flota bueno al menos esta batalla la vamos a ganar yo creo esta también posiblemente por aquí estamos defendiendo bien no joder este no me queda Jaime y los submarinos el resto se fue a pique ¿Y los aviones para qué sirven? Porque es que no nos vengan a... Es una porquería Vamos a ver, ponte... Sin retirada ahí, vamos Todo el maldito mundo Sin retirada Bombardeo naval Es que... Dependo de la aviación que me queda Si no, no voy a lograr nada Vamos Vamos Mierda Voy a perder la batalla Y estos 4 simbolinos que están ahí No hacen nada interesante Bueno, ahí se van a quedar hasta que no consiga la victoria Pues nada Tiene más buques que yo ya Tiene 7 y yo, ¿Cuántos me quedan? Me quedan 6 Y mientras tanto por aquí estamos... Desgastándonos todos De hecho voy a hacer una cosa A ver... A ver... Necesito esta unidad Que venga para acá A ver... Solo una ¿Por qué se van a hacer? ¿Por qué se van a hacer? Por aquí estamos... Mierda, aquí vamos a perder ahora La batalla Y estamos ganando antes La cosa... No está tan fácil Por aquí nos están atacando bastante fuerte Están tratando de hacer una especie de ofensiva por aquí Llevan 29.000 bajas ellos Y yo 24.000 Aquí como seguimos El área de España... Pues... Uy, que ahora... Parece que quieren más apoyo de aviación Si es que... He mandado toda mi aviación aquí... A esta zona... Para ver si podemos ganar la batalla Eso... Y ahora esta batalla la vamos a perder No me jodas... Porque claro... Es que ahora no me está... No tengo la superi... La superi... Bueno... O no... Si, si la tengo... La superi... Los aviones... Aliados... O voluntarios... Si que esta creo que están haciendo su trabajo Esta unidad... Voy a traerla por acá... Y contigo... Yo creo que si... Ataco acá... Pues deberíamos dejar... Maldición... Pero es que... No se va a hundir... Este... Este maldito... Crucero... De batalla... Y es que los submarinos... Tampoco entran en batalla... Bueno... Y donde esta... Aquí esta la otra unidad... Y ahí esta otra unidad... Vamos a enviarla... Y atacar ya... Este va a ser... El refuerzo... Vamos... Estas dos unidades... Tienen que venir aquí a ver... Estos están bloqueando... Tienen que ir... Tienen que ir... No voy de que momento... No voy de que momento... Y casi estoy... Casi estoy... Tienen que ir... Oh... Parece ser que... Bueno... Se que le estoy haciendo daño... Yo creo... Le estaba dando la... Organización... La... La aviación... Creo que está haciendo efecto... Poco... Poco... a poco aunque me están derribando muchos aviones efectivamente si tan solo los submarinos se acercasen pero es que no lo hacen no se, es que me ha cambiado de elmerante, a ver que este es mejor no se que están así ah vaya la maldita batalla esta eterna podría intentar hacer una ofensiva aquí ahora que lo estoy pero sería como que alargar un poquito el frente pero por intentarlo creo que no perdíamos aquí tengo que conseguir refuerzos bueno ya están, me están atacando eh, estamos ya en contacto ahora si estoy a 88% yo y el este al 78% bien vamos a húndelo, ay me húndelo maldición ahí están los submarinos que están lejísimos parece ser este se va a hundir eh vamos a ir así tiene organización cero ya prácticamente organización cero es el poderío de la aviación, bueno de la pequeña aviación si le hundo al España al menos me voy a ir feliz aunque haya perdido tantos barcos pero si le hundo a la España que es su buque insignia pues ya no tendrán no tendrán potencia para defenderse pero se está escapando debe hundirse se va a escapar ahí es donde deberían entrar los submarinos y atraparlos pero no lo van a atrapar ahí está, se va a escapar si se escapa se puede reparar y me puede volver a liar mierda bueno ah por aquí necesito enviar un refuerzo un refuerzo de esta provincia porque no sé esta quema esta gente yo creo que nada van a montar porque ya voy a tener que hacerlo así ya jugando aquí voy a esperar que esa unidad llegue hasta ahí y voy a arborjar con esta ah por aquí vamos las batallas siguen ahí en curso aquí muy bien mierda ok voy a esperar aquí rápido y esta vamos a ver si llegas hasta aquí efectivamente se va a escapar el maldito este nadie lo atrapa joder pues se van a ir de rosa bueno está llegando esta unidad ya en un día en un día yo creo que es suficiente vamos a ver aquí 24 días a ver si ganamos esa maldita batalla que se hace eterna también vaya vaya pues se ha ido al jaime digo a la españa bueno que pena vamos a subir a velocidad 2 esta batalla a ver si yo creo que estamos a punto de ganarla ya muy bien que no se van maldita sea con esta es que no se van maldita sea con esta es que no se van maldita sea con esta ah esta acaba acaba bueno ahí empezó la primera ronda la hemos perdido nosotros pero los volvemos a atrapar aquí se están se están tratando de evitar el combate ellos vamos vamos zundan maldita sea vamos vamos zundan maldita sea por aquí vamos epa me están atacando bien fuerte por aquí voy a perder maldición voy a perder me está retira de ahí tú vente acá lo que me está costando defender esta maldita provincia vente acá no se si le he hundido algo por aquí me parece equivocado me parece equivocado no tengo ni un chat no me ha rendido nada se ha escapado el maldito buque de mierda ese vaya que pena por cierto ustedes van a luchar así es pero nunca repararon hasta la muerte están atacando aquí los italianos no voy a ayudarles porque no me interesa vamos a ver si ganamos de una maldita vez esta batalla ya muy bien por fin esto sí que va a defender bien ahora стал no suena muy bien primero no suena no suena ¿En serio? ¿Qué puta mierda? Ah, pero parece que le hunde yo también un buque. ¿What? Tengo tres barcos. ¿Qué pasó aquí? Oye, tú vete a reparar y lo mejor es maldita así, joder. Ok, he terminado esto. Pues lo que me queda de flota. Vaya, vaya colega. Lo que me queda de flota. Un destructor y el crucero de batalla. Puta mierda. Pues parece que en la batalla naval me la han ganado. Vaya, qué pena. Lo acepto. Ok, hemos ganado aquí esta provincia y estamos a las puertas de Madrid. A las puertas de Madrid. ¿Cuántos hombres se puestan? A ver, ¿cuántas vidas se perdieron en esta batalla? Aquí hemos perdido nosotros 2.000 hombres y ellos han perdido 4.000 dependiendo. pues ahí va. Y aquí pues lo que está moviendo. Guay. aquí está el resultado de la batalla de Málaga. Casi 5.000 hombres muertos de nuestro bando y 2.000 de ellos defendiendo. ¿Tú dónde vas? ¿Quién te ha dicho a ti que te vaya? Maldita sea, Málaga debe ser nuestra. Me está dando una mala espina esto. vamos a ver si le enviamos a todos los malditos barcos. Vamos a ver si le enviamos a todos los malditos barcos. Ok, yo creo que es que no quiero dejar que se recupere, maldita. Están casi perdiendo ya. Según esto, en menos de un día ya están muertos. ¿Qué? 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 16.000 no, 17.000 hombres muertos y 11.000 de ellos hace 22 horas. Ah, los resultados de esta batalla de esta, de aquí, de la que teníamos aquí han muerto de nuestro bando 17.000 prácticamente 17.000 y del bando de ellos han muerto 11.000 Menuda maldita masacre. ¿Qué? Masacre por esa provincia. pero bueno, al final hemos ganado hemos ganado la batalla. Muy bien. ¿Cómo voy de equipamiento? Uff, estoy mal todavía. Voy a cazar a las flotas enemigas hasta hundirlas. espero lograr porque tengo ahí toda toda la aviación prácticamente así que bien, me parece que vienen dispuestos ahora ¿qué pasa aquí? ¿puedo golpear uno de estos? no. voy a seguir ahorrando porque el poder político porque necesito aprobar alguna de las de las leyes estas. batalla uy que vengan todos que yo me los van este solo usero de batalla con el Jaime vamos o no lo sé yo ahora nadie se va a reparar nadie ok están atacando Madrid los blindados alemanes y esta gente todavía insiste en atacarme a mí aquí a ver cuántos cadáveres o sea cuántos cadáveres se van a dejar en esa ofensión uy qué mierda qué ha pasado aquí qué coño estás haciendo qué coño estás haciendo colega mío y aquí mira si no me fío aquí se podían meter por ahí pero como es tonta la vida no lo ha hecho lo que pasa cuando te distrae hoy no aunque esta batalla me puedo arrepentir de ella o no mierda no está en serio me quedan solamente dos buques que puta que puta lástima no no vamos a ver si me está acabando los aviones también por cierto voy a hacer una cosa ah no olvídate que no voy a hacer va que tengo esto que porquería esto cuando podía haberlo hundido al otro y lo están reparando ahora cuando lo saquen va me voy a joder en fin vamos a seguir atacando aquí yo creo que lo que voy a hacer pues es que yo no aquí no voy a ganar ya en la flota vamos a voy a hacer vamos a voy a recuperar recuperar vamos a cuál es la fecha el 37 voy a recuperarme no voy a hacer ninguna ofensiva solamente voy a degenerar a recuperar los equipamientos eso bueno ahí está esta provincia hay que recuperar y esto es lo que voy a hacer otra por otra parte por aquí ok en dos meses salen un destructor digo y un crucero pesado maldita sea ese sí que le falta más vamos a comerciar con esta gente muy bien tengo falta de convoys como hobby bueno en serio estos aviones son un poquito mierda no 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 puede ser me ha ganado la batalla aquí están justo cerca de Salamanca ya a ver una cosa dónde está esto qué pasó cuántas bajas se han llevado en esta batalla Extremadura en serio 7000 hombres 7000 bajas ¿me han hecho ahí? no puedo creer o sea en serio 7000 bajas 7000 bajas 7000 bajas 7000 bajas 7000 bajas bueno no pasa como digo voy a defender esta es que necesitamos recuperar los equipamientos de infantería y hasta que no lo haga pues no está complicado y aquí me gustaría hundirle maldita sea unos cuantos barcos pero esto no sé se escapan siempre por cierto vamos a construir aquí cosas un astillero más no vendría que está que está pasando aquí que está pasando bueno te voy a hacer una bolsa ahora maldición pero como se han metido hasta pero que los mones esperate que quieren no puedo permitir que vamos a entretener ya voy a bajar velocidad lo voy a atacar lo voy a atacar acá usted también va a atacar aquí no esperate que vienen a atacar lo sabía lo voy a enviar refuerzo lo voy a enviar refuerzo que se ha dejado de atacar y ahora me están atacando ellos a mí que se ha dejado de atacar lo que se ha dejado de atacar pero que cojones esta por qué por qué han dejado su formación no lo entiendo por cierto tengo 10 millones de vamos a no no creo que iba a comprar inmediatamente algo pero no lo voy a comprar ok este hombre me está hastiando aquí vamos a hastiarlo también aquí aquí también el canarias está casi hundido bueno vamos a hacerlo hasta aquí espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los próximos adiós